Martín y esto es él, en su despedida de Punta del Este, foto, de Grosby Group. En los últimos días Martín y esto es él estuvo en boca de todos. La artista se tomó unos días de relax en Punta del Este, pero su éxito mediático no la dejó descansar demasiado. Aunque el hecho de que se haya hablado de Tini en el último tiempo no es solamente por sus vacaciones, sino también por los rumores que corren de un amorío con Nacho Viale. Esto es él tiene 21 años y toda una carrera profesional armada desde aquel éxito en Violeta. En lo personal, vivió dos grandes amores, el primero, con el actor Peter Lanzani, el más reciente con el modelo español Pere Barroso. Pero ahora se encuentra soltera luego de terminar una relación que se extendió casi tres años. En tanto, Viale, de 38 años, tuvo mucho éxito como productor de los programas su abuela, Myrta LeGrand, y más tarde, incursionando en la industria cinematográfica. Después de un noviazgo de dos años con la modelo Lucía Pedraza, también se encuentra recientemente soltero. Ambos pasaron su verano en Uruguay. Y disfrutando a pleno de las fiestas y las playas cada uno por su lado. Los rumores de romance siguen corriendo, y sólo Tini y Nacho sabrán la verdad de esto. Pero las apariencias dejan mucho que decir sobre el presente sentimental de los dos. Y al respecto, Chiquita ya hizo su aporte. El por Nacho, me lo niega, pero no sé, declaró la conductora del programa de El Trece. Y además, aprobó la potencial pareja, me gusta a Tini, admitió Myrta. Ni esto es el dejando la costa uruguaya junto a su amiga. Foto, The Grosby Group Foto, The Grosby Group Durante estos primeros días del año, la ex jurada de La Voz Argentina, el certamen más visto de la televisión en 2018, estuvo alojada un tiempo en un barrio cerrado de José Ignacio, y el último alquiló un departamento con tres amigas en la parada 4 de La Mansa, la mejor zona de la ciudad. Pero luego de muchos días de mar y arena, llegó el momento de decir adiós y regresar a la Argentina. La actriz que triunfó en Violeta fue una de las tantas famosas que concurrió a un lujoso desfile que esta semana se realizó en Manantiales. Tuvo la oportunidad de caminar en la pasarela de un evento en la playa y compartió ese momento con Lucía. Celasco, la nieta de Susana Jiménez. Claramente, las dos jóvenes fueron las estrellas de la tarde teen y esto es el en un desfile en Manantiales. Foto, GM Press La influencer estuvo aprovechando estos días para descansar y también, para seguir manteniendo la línea del éxito en su carrera profesional. Ahora se encuentra de nuevo en el país, y esta noche ofrecerá un show en Pinamar. Allí, bien cerca del mar. Y allá, en la otra orilla, Nacho Viale. Punto. Aunque, ¿solo geográficamente? Medicina. Agradecimiento. ersté audio. Vegيمene. Agradecimiento. Non de lo que le traje, contfa. ¿Gracias en los 먹eres de la tarde? No, 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 no. Porque choco. Coke. Que way a temer de lo que le había hecho resultar a la tarde inherently. No, no me veía así. No, 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 no lo, ni siquiera amamos por inglés. Pero es el único que se me dejen. Pero más. Gracias.